bueno y después de una ardua organización tenemos por acá seis monedas italianas esta es una ficha me imagino que de algún casino cuatro monedas helvética tenemos una moneda belga cinco monedas netherlands una moneda germánica o alemana una de canadán una hindú bien curiosamente solamente esas dos son de cuba y la persona que me vendió la colección era cubano solamente dos cubanas el resto eran monedas del mundo estas dos corresponden acá tenemos dos cinco seis siete ocho nueve monedas de eeuu tenemos dos cuatro seis ocho diez doce catorce monedas mexicanas tenemos aquí es dos monedas del salvador que son estas dos y de ahí viene una de colombia viene una de dónde ves de bolivia y parece que unas de honduras hay por aquí una de honduras a ver si ahorita la encuentro porque aquí me equivoqué esta es la de honduras esta es la de honduras perdón rectifico una de honduras dos cuatro seis ocho de eeuu solamente ocho que exhal es solamente tres tenemos por acá monedas de televisión esta moneda es españa son pesetas españolas cuatro monedas españolas francos tenemos uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once francos franceses estos dos son monedas de portugal esta chiquita tenemos que es a miren esta es una ficha esta es otra ficha y esta ficha va con esta ahí está la ponemos ahí y esta última es de argentina esa última es una moneda argentina esas son las 72 monedas que ahorita vamos a organizar vamos a ordenarlas de acuerdo al país voy a buscar que quede lo más simétrico posible